Bienvenidos, queridos espectadores, a este especial informativo que ya saben que ponemos en marcha desde la jornada de ayer y nuestra intención es dar a conocer toda la última hora, sobre todo en estos días en que los datos vienen siendo tan complicados en cuanto a COVID. A mí siempre me gusta lanzar el mismo mensaje, lanzo el mismo desde el inicio de la pandemia, lo cual genera a veces cierta controversia y es que, bueno, también hay que estar tranquilos, hay que estar muy precavidos para no pillar la enfermedad, pero hay que estar tranquilos, hay mucha gente que la pilla y no les sucede nada más allá de unas molestias durante unos días. Quiero decir con eso, no hay que bajar la guardia en cuanto a todas las medidas oportunas, por supuesto, pero sí que hay que mantener la tranquilidad, porque en la salud es muy importante afrontarlo todo con tranquilidad, o sea, que no te digan positivo en coronavirus y tú empieces a comerte la cabeza pensando que te puede pasar algo raro, sino tranquilidad, que por suerte la mayoría de las personas pues no sufren consecuencias importantes. Cuidarse y cuidar son las claves en este caso, que además es las claves en una pandemia, voy a poner esto por aquí, y es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a comenzar el repaso informativo de la jornada de hoy en un día en el que, bueno, el tiempo ya viene dándonos una especie de tregua, nos vamos acercando más a temperaturas primaverales, pero amanecen días como este, como este, esta misma mañana, estas imágenes del entorno de Ubrique, cercano a este municipio, también tendremos imágenes de Menocas que van a ver ahora, porque la niebla ha sido la tónica predominante en esta jornada, hemos visto imágenes, pues ya lo ven, que parece que en Londres se ha instalado en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, ese era el aspecto, el panorama en buena parte de nuestra sierra, esta mañana hace, bueno, pues no llega a dos horas todavía, o sea que se ha mantenido hasta bien entrada la mañana ya, no solo ha sido a las ocho, a las siete, a las ocho, estas imágenes son en torno a las diez de la mañana, y ese era el aspecto que presentaba nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, en una jornada en la que, bueno, las temperaturas se van suavizando, estamos disfrutando de temperaturas cada vez más primaverales, ese frío de hace unos días parece que nos ha abandonado, que se ha quedado atrás, es cierto, bueno, dicen hasta el 40 de mayo, no te quites el ensayo, imagínense en enero, ¿no? Es imposible, pero bueno, la realidad es que sí, es que en estos días pues parece que el tiempo nos ha dado esa tregua, sobre todo porque había hecho mucho frío los días anteriores, estoy buscando por aquí las temperaturas para corroborar lo que os estoy contando, esta es la tele en directo, ¿no? Como lo hacemos ahora, pues eso, hablamos de temperaturas de entorno a diez grados de mínima y veinte de máxima en ese lugar que están viendo, en el entorno de Ubrique, temperaturas que empiezan a ser agradables, agradables a ciertas horas del día, para el fin de semana y demás, pues ya se prevén llegadas incluso de lluvias en esta zona, así que eso lo contaremos y lo iremos diciendo, pero la imagen de la mañana, de la jornada, pues estaba ahí, una niebla espesa, una niebla abundante, que dificultaba, como pueden ver incluso, pues el discurrir de los coches por las carreteras, pero que también ha dado lugar, esa niebla, pues a bellas estampas, que muestran todo lo que hay en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, y es que cuando ya se mezclan las nubes con la montaña, se suelen ver imágenes maravillosas, por ejemplo, ahora vamos a ver algunas en el entorno de Benaocaz, también, donde uno de nuestros equipos estaban por allí, y se han visto esos mares, esos mares de nubes, también, o sea, que tiene su encanto, tiene su encanto, puede ser incómodo, hay que extremar la precaución en la carretera, pero tiene su encanto, ahí están las imágenes que os decía de Benaocaz, es cierto, que bueno, que a esta hora ya todo ha levantado un poco, y son las 12 de la mañana, ya las temperaturas son más agradables, la niebla ya se ha disipado, y bueno, va dando lugar a situaciones, pues más normales, para esta hora, y más habituales, salvo que en algún punto de la comarca, ya saben que nuestra comarca es muy extensa, pues tengamos algún resto todavía de niebla, esa era la imagen al inicio de la jornada, pueden ver ahí lo que os decía, me iba a ir, pero es que se está viendo ahí el mar de nieve, de niebla, perdón, y os lo quería enseñar un poquito más, pero bueno, sí me voy a ir, sí me voy a ir del mismo, porque os decía que estas son las imágenes al inicio de la jornada, pero ahora, por ejemplo, en Ubrique, ya no hay esa niebla que nos impedía ver todo, y le voy a pedir a los compañeros que pinchemos en una de esas webcans de la provincia de Cádiz.com, que ya la pueden ver, ya la están viendo, y ese es el aspecto que ahora mismo presenta Ubrique, o sea, yo estoy a cierta distancia de lo que estamos viendo, pero se mantiene un día de estos que no termina de aparecer el sol con rotundidad, podemos decirlo, entre 10 y 20 grados de temperaturas que se esperan hoy para Ubrique, que 10 de mínima, 20 de máxima, ya la jornada de mañana bajarán las máximas, las temperaturas máximas previstas hasta 6 graditos, o sea, que bueno, 3 graditos, o sea, que va a refrescar un poco el fin de semana, y durante los próximos días, o sea, las previsiones para las próximas semanas nos movemos ahí, esa es la imagen en Ubrique, pero también os quiero mostrar cómo está en este arranque del día Grazalema, que es otro de los municipios serranos donde el tiempo suele dar más que hablar, y ahí lo pueden ver, totalmente despejado, o sea, la parte más baja de Ubrique en esta parte de la sierra, todavía estamos ahí con la niebla renqueante, arriba en Grazalema, pues está el sol, en Grazalema que se van a mover en unas temperaturas, bueno, pues como decimos, casi casi primaverales para la zona de la que estamos hablando, fíjense, en Grazalema que hace nada estaba por debajo casi de los 0 grados, hoy se va a mover entre 9 y 18, un par de graditos menos en la temperatura máxima, con respecto por ejemplo a Ubrique, que es de donde venimos, así que así están recibiendo también la jornada en Grazalema, ¡qué maravilla! quien se pudiera poner ahí un poquito al sol, que ese sol tiene que estar delicioso, ¿verdad? Bueno, pues esa es la situación en cuanto al tiempo en dos puntos de la comarca, iremos viendo otros a lo largo del programa, pero nosotros vamos a arrancar hablando de información y llegando al tema informativo, que es lo que nos interesa también, el tiempo es parte de la información por supuesto, pero nosotros hoy en la jornada de hoy vamos a ir a muchos puntos, vamos a tener muchos frentes abiertos, os recuerdo, es un espacio en el que prestamos atención a los datos del COVID, hablamos de la situación de los datos del COVID, pero también llevamos toda la información que tenemos a nuestra disposición de la comarca de la sierra, no solo nos centramos en el tema de la pandemia, que es muy importante, pero no es lo único, no es lo único, tenemos que vivir con ello, llevo mucho tiempo diciéndolo, hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Esto de momento está aquí para quedarse, de momento las vacunaciones sigan adelante, y a ver cuándo se comienza a ver resultados, después os doy datos actualizados del tema de vacunaciones en Andalucía y en España, pero vamos a comenzar el repaso informativo, una rueda de prensa que ha tenido lugar, vamos, no la hemos dado en directo por minutos, y hablamos de Arcos de la Frontera, donde en concreto ha habido una firma de un convenio entre el Ayuntamiento Arcense, y la empresa que gestiona el servicio del agua, la intención de las dos partes, por lo menos así lo han conveniado, es la de establecer un fondo de unos 15.000 euros, en los que las familias que lo necesiten, pues verán cómo con ese fondo se va pagando su recibo del agua, para que no se queden sin suministro, algo que se gestionará desde los asuntos sociales del municipio, y como decimos, ese convenio se ha rubricado esta misma mañana, vamos a verlo, ha sido hace escasos minutos. En la que hoy renovamos el convenio de colaboración entre la empresa Aqualia, que es la que presta el servicio de agua en el municipio, y el Ayuntamiento de Arcos. Este convenio nos permite un año más, por tercer año consecutivo ya, pues tener una bolsa, en la que distintas familias de nuestra localidad, pues puedan ser beneficiarias del pago, del suministro de agua, debido a las circunstancias que tienen en sus domicilios. Circunstancias que en estos momentos de pandemia, pues se está viendo agravada en muchísimas familias, incluso en familias que hasta la actualidad, pues no habían tenido o no habían requerido de esta necesidad. Es por ello que desde la Delegación de Servicios Sociales, pues siempre hacemos el estudio de la necesidad familiar, y derivamos a esta bolsa, donde se le puede asumir el gasto corriente del suministro del agua, y que alivia en cierta medida, pues la situación que pueda estar viviendo la familia más desfavorecida en este caso, pero también, he de decirlo, esta pandemia está derivando en una crisis también social, en la que muchísimas familias de nuestra localidad, que hasta ahora, pues no habían requerido, no habían necesitado de este pago, pues ahora tienen que estar siendo atendidas por los servicios sociales, y pues derivada a esta bolsa del convenio que hoy hemos firmado. En esta circunstancia, como ya digo, muchas familias nunca han tenido que necesitarlo, y hoy lo tenemos. Por eso creo que este año, pues, previsiblemente haremos un mayor uso de este convenio, que cuenta con una totalidad de 15.000 euros, porque, como ya digo, estamos aumentando el número de familias que están siendo atendidas. Y yo, sin más, darle las gracias, en este caso a la empresa Aqualia, por volver a renovar este convenio de colaboración, en el que podemos beneficiar a numerosas familias de nuestra localidad. Pues ahí lo tienen Sara y Soria, era la encargada de presentarnos ese convenio, que ahora, tanto el alcalde como el representante de la empresa Aqualia, en primer lugar, el representante de la firma, pues van a explicarnos un poco más en qué consisten esas ayudas. Sí, buenos días. Estamos nuevamente reunidos para renovar un convenio de colaboración existente entre el Ayuntamiento de Arcos y Aqualia, que se ha denominado Fondo Social, precisamente porque con él se intenta paliar las posibles deficiencias que pueda tener la propia estructura legal. Me consta que el Ayuntamiento de Arcos ha intentado, a lo largo de mucho tiempo, hacer una norma lo más ajustada a lo que es en sí la realidad, donde se contemplen muchos casos, pero también es cierto que resulta matemáticamente imposible llegar a una norma que defina todos los posibles casos que se puedan llegar a presentar. Hace años que se vio que una alternativa a esto es tener siempre un elemento de seguridad, por llamarlo de alguna forma, donde aquellas cosas que no están como tal previstas en la propia estructura tarifaria, pues puedan ser recogidas de alguna forma sin que esto suponga ni una merma en la calidad del servicio ni un coste inasumible. El acuerdo como tal contempla, es la propia Cuale a través de este fondo que, por otro lado, gestiona el Ayuntamiento y he de decir que el tiempo ha demostrado que lo hace con absoluto rigor en cuanto a su propio funcionamiento, por lo cual nosotros estamos perfectamente satisfechos y no ha habido ningún problema por nuestra parte para renovar el convenio que queremos, que es un instrumento válido para atender todas aquellas circunstancias que puedan presentarse, que puedan en un determinado momento no estar recogidas en las propias ordenanzas fiscales. Como tal, pues por nuestra parte, mientras las cosas sean así, no tendremos problema en mantenerlo porque, como he dicho, a lo largo de ya los tres años y pico que llevamos con este tipo de convenios se ha revelado como un instrumento perfectamente válido y perfectamente controlado para atender las necesidades sociales que se puedan plantear en un determinado momento. Bueno, pues también el alcalde se ha referido a este convenio que se ha firmado. En el momento de la firma, como decimos hace escasos minutos, vamos a escuchar lo que nos comentaba Isidoro Gambí. Bueno, teniendo en cuenta los tiempos que corren, todos sabemos que son tiempos muy complicados, son tiempos muy difíciles, es el momento, por tanto, de la cooperación, es el momento de la colaboración, es el momento de ayudar, de prestar ayuda a las personas que más lo necesitan. Y este es el objeto de este convenio que en el día de hoy confirma y firma el Ayuntamiento de Arcos y la empresa Acualia. Yo quiero agradecer a la empresa Acualia esta aportación de 15.000 euros que a través de los servicios sociales se van a destinar al pago de hasta tres recibos por unidad familiar en esta anualidad del año 2021. Personas que cumplan con unos requisitos, personas que lo necesitan y personas a las que hay que ayudar. Y esto es posible gracias a la aportación de Acualia, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Arcos que a través de los servicios sociales pues está haciendo una gran tarea y un gran trabajo en estos momentos tan difíciles. Por lo tanto, una vez más renovamos este convenio por tercer año consecutivo y yo quiero dar las gracias públicamente a don Manuel Ferrar, representante de la empresa Acualia una vez más por estar tan atento a estas necesidades sociales que necesitamos hoy en día en tiempos tan complicados y tan difíciles. Nos estamos volcando en tareas de ayudas a través de nuestros servicios sociales, estamos gastando el triple porque es necesario y de ayudar para dotar de necesidades básicas a los vecinos y vecinas de Arcos que lo necesitan es lo que estamos haciendo y es lo que tenemos que hacer porque la situación lo demanda, la familia lo necesita y por lo tanto esta gestión es obligatoria por parte de este Ayuntamiento. Nosotros todo lo que no estamos gastando en otro tipo de actos o eventos lo estamos incidiendo directamente en ayudas a las personas que lo necesitan, fundamentalmente desde los servicios sociales. Es un día muy importante, es un día de solidaridad y es la solidaridad que presta una vez más a Qualia en colaboración con el Ayuntamiento de Arcos para con los demás. Ayudas muy necesarias que necesitamos por las circunstancias especiales que estamos viviendo. Por lo tanto, don Manuel, muchísimas gracias una vez más. Bueno, ¿quedáis con la copia? Bueno, pues ahí lo tienen, esa ayuda, esa es parte de la actualidad en esta mañana en la comarca de la Sierra de Cádiz, esos 15.000 euros de ayuda y qué más actualidad también que los datos COVID que estoy siempre pendiente. Ayer nos quedamos, voy a buscar por aquí, eso es. Ayer nos quedamos, me tienen que permitir, que tengo aquí también un jaleo de papeles y demás, combinamos las nuevas tecnologías con los papeles, lo antiguo con lo moderno. Pero bueno, a eso vamos. Decía, han salido ya los datos COVID hace escasos minutos, ayer nos quedamos esperándonos, ayer era una buena noticia que no pudimos contar, que fue una bajada importante, hoy hay una subida. Esto al final, día a día, pues un día más, otros días menos, así andamos, con lo cual, nos hace todo entrever que no hay, todavía no hemos llegado a la cresta de esa ola, al pico de la ola, de esa tercera, de esa tercera fase, de esa tercera ola, podemos hablarlo de alguna forma, que tiene el COVID, con lo cual, pues todavía no nos van a llegar buenas noticias de bajadas, continuadas, esperamos que, que hoy que es viernes, a ver si la semana que viene, por lo menos, o al torno al final de la semana próxima, pues ya se empiezan a notar las medidas en la comarca de Sierra, y ya empezamos a ver la bajada de esos datos. Hoy se reportan 116 nuevos casos de COVID, decimos, en toda la comarca, 40 más que ayer, si tenemos en cuenta el saldo neto. Yo siempre explico lo del saldo neto, ¿qué quiere decir el saldo neto? Pues hay 116 personas más que han dado positivo, pero al tenerse en cuenta los positivos que se dan en los últimos, las últimas dos semanas, en los últimos 14 días, los que van dejando de hacerlo hace 14 días, pues van desapareciendo del saldo neto, de la actualidad, del momento, de cuántos, cuántas personas hay con PCR positivos en los últimos 14 días. Y eso supone que hoy hay 40 más que ayer. Hoy contamos con 929 personas que son positivos. Hay que tener en cuenta que hace dos días teníamos 967, con lo cual si queremos ver el vaso medio vacío, medio lleno, ya depende de la perspectiva que queramos darle. Hay un dato positivo en cuanto a dos días, es verdad que es negativo en cuanto a la jornada de ayer. Eso hace que la comarca se sitúe en una tasa de 803,8. Dato negativo, bueno, positivo, que hay municipios como por ejemplo Zahara, que deja de contabilizar al positivo que tenía y se apunta a la tasa cero que también tiene todavía Villaluenga del Rosario. Luego hay municipios donde esto empieza a dispararse, Espera, ya tiene una tasa de 1137, hay otras localidades donde parece que también las subidas son importantes y poquito a poco se van acercando a datos peligrosos como Olvera, por ejemplo, que ya está en 905, Grazalema, 943, o sea, son poblaciones que también se acercan al cierre de los negocios no esenciales y la hostelería Puerto Serrano se está acercando al cierre perimetral, tiene 446, todavía mantiene muy buena tasa, por ejemplo, Urique con 204 y otras localidades como Arcos, pues está ahí más o menos estable por encima de los 1000, en torno a 1041,6, en Borros también está subiendo la cosa, ya estamos en 587 de tasa, o sea que hay que extremar la precaución. Esos son los datos en cuanto a la jornada de hoy que ya decimos, en la comarca de la sierra se han reportado 116 nuevos casos, eso supone una subida en los PCR positivos de los últimos 14 días de 40 que han pasado a ser 929 y tenemos una tasa de 803,8. El dato más más positivo es el que no se reportan nuevos fallecimientos. Hay que tomar todo con mucho cuidado, sé que algunos os crean ansiedad incluso, pero bueno, también hay que arreglarse. Nosotros damos los datos oficiales, digo eso porque podemos decir que en un pueblo no hay COVID y te acabas de enterar que un vecino no tiene y decirnos que no hay COVID. Los datos tardan varios días en actualizarse, igual que los fallecimientos pasa eso. A veces fallece alguien y decimos hoy ningún fallecido de la comarca, ¿cómo que no? Si ha fallecido mi conocido, mi vecino, bueno, nosotros nos ceñimos a los oficiales porque si no esto sería una auténtica locura. Eso quiere decir que esa persona pues aparecerá dentro de tres días, cuatro días los datos. Y entonces aparece y dicen oye, ¿cómo que hoy dicen que hay uno y hoy yo no he escuchado nada? Ya hace cuatro días decían que no había y yo sabía que había uno. Eso es lo que tienen los datos oficiales, que van con ciertos retrasos. Nosotros nos ceñimos a eso. ¿Por qué a eso? Porque algo tenemos que ceñirnos y al final si nos hacemos caso de lo que nos llega, lo que no nos llega, lo que nos cuenta, lo que no nos cuenta, pues estamos haciendo creo con flaco favor a la información. Vamos a los datos oficiales de la autoridad competente que es la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y ellos aportan esos datos. Así que ese es el dato ahora mismo. La comarca de la Sierra de Cádiz una tasa de 803,8 de media. Ya son varios los municipios que superan los mil y por tanto incluso los próximos días podría haber nuevas medidas. De momento no porque hoy viernes no se toman esas decisiones, se toman el lunes próximo. O sea que los datos del lunes ya podremos decir si va a haber nuevas medidas en algunos municipios de la Sierra. Mañana sábado entran dos municipios a tomar medidas. En concreto Alcalá del Valle estará cerrado perimetralmente por haber superado los 500 en la jornada de ayer y Menocaz tendrá que cerrar comercios no esenciales y hostelería por haber superado los mil en la jornada de ayer jueves. Esas son las actualizaciones que hay en la comarca de la Sierra de momento. Los datos de hoy ya digo entre hoy y el lunes el que sobrepase pues a partir de la semana que viene se aplicarían las medidas. Dicho esto vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad no tardo no tardo nada y a la vuelta seguimos dando datos pero sobre todo seguimos con la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz aquí en directo en canal Sierra de Cádiz quien da más nadie no se vaya la ciudad de Cádiz Gracias.